El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy voy a abrir todas las cajas que existen de CSGO, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Menuda barbaridad! ¡Y qué locura cómo están las cajas! ¡Ahora mismo vamos a abrir chicos y chicas todas las cajas que hay en CSGO! No los paquetes souvenir, eso lo podemos hacer en otro vídeo si me lo pedís. También lo podemos hacer de cápsulas, aunque hay algunas que madre mía cómo están de precio. Pero hoy es el turno de las cajas, así que ¡vamos al lío! Vamos a ir desde las más recientes a las más antiguas. Y las antiguas solo una caja, atención lo que voy a deciros, están a entre 40 y 60 euros. Una auténtica barbaridad, pero oye, estas cosas se hacen muy pocas veces en la vida. Abrir chicos y chicas todas las cajas de un videojuego, así que vamos con todo. Vamos a ver si tenemos suerte, porque como sabéis, últimamente las cosas bien no es que nos estén yendo. ¡Ojo! ¡Me toca una rosa! El peor estado que he visto en mi vida, que mierdas es esto, tío. ¡Me río por no llorar! ¡Me río por no llorar! Venga, va, 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 va. ¡Dame cosas suculentas, por favor! Bueno, la que hubiera estado bien, de hecho esa que vale bastante. ¡Operación Broken Fan! Está la Printstream, ese M4A1S tan maravillosa. Y también decirme en los comentarios cuál es vuestra caja favorita. Vamos con la Fracture, que tiene también la Printstream, que tiene la Danubis, que ha pasado sin pena ni Gloria. Pensaba que esa AK iba a gustar bastante más, pero nada más lejos de la realidad. Vale, Prisma 2, ¿qué tenemos por aquí? Esta no me gustó, la verdad. Solo me gustó la Glock, personalmente creo que es la mejor con muchísima diferencia. De hecho, vamos a ir viendo cada caja tranquilamente. Al principio me he adelantado demasiado, vamos a ir tranquilísimamente. A ver, esta Treadweb, la Tec9 decimato, me parece la mejor con diferencia. Y la Mac también era una absoluta maravilla. O sea, cualquiera de esas dos me valen y me sirve. Bueno, me llevo una nova. Vale, caja del 20 aniversario, creo que es la peor caja del juego. La MP9 está guapa, el AWP también. Pero bueno, la Glock esta también estaba bastante, bastante guay. Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo, caja que abrí por primera vez en Argentina. Y... ¡Ay, Dios mío, qué desastre! Y conseguí cuchillo, tío, conseguí cuchillo. Prisma, la Emperadora, estaba muy guapa. En su momento era esta UF, me gustó también muchísimo. La Digle, el AWP. Esta caja está bastante bien, la Prisma. No la recordaba tan bien. A ver si nos da una alegría. Venga, va, dame cosito. Bueno, todo P90. Danger Zone, ¿qué tenemos por aquí? El Akashimov, AWP Neonor. Esta USP también me gustó muchísimo en su momento. Esta caja está bastante bien. La Glock, yo creo que también era muy llamativa. Caja que vino con el famoso modo en el cual nunca pude alcanzar el nivel máximo. Porque estaba bugueado de cojones. Horizonte. La Neon Raider. La Pesadilla. El AWP este también estaba bien. Pero una caja un poquito menos. La verdad es que no ha sido la mejor caja de la historia. Venga, a ver qué me das. Una CZ. Bueno. Vamos con la Clash ahora. ¿Qué tiene la Clash? La Neon Raider. La Cortes y poco más, la verdad. La Neon Raider cuando salió me flipó, eh. Es que yo creo que es de las skins más bonitas, por no decir la más bonita del juego, eh. Así os lo digo. Espectro 2. Buah, esta AK fue brutal. La Pesadilla también. Y poco más. La Glock a mí me gustaba en su momento. El AK, la Emperatriz. Era muy bonita. Y lo sigue siendo, desde luego. O sea, que no está. Una Mac. Vale. Operación Hydra. 15 euros de caja. ¿Por qué? Por los guantes. Onita IG. La 5-7. Esta pesa, eh. Esta caja pesa muchísimo. Porque son 15 euros para que me den un azul. Pues ahí la tenemos. La M41S. Oye, ¿está atrás? Factory New. Vean cuánto vale. Porque claro, como ha aumentado la caja, esta tiene que aumentar 35 euros. Oye. Profit. Espectro. Vamos al lío. Pues a Peña Noir. Buah, esta caja es la polla. Con estas tres ya es una caja que parece muchísimo la pena. Venga, va. A ver si hay suerte. Al menos la operación Hydra no nos ha tumbado del todo. La de guantes. Otra caja que ha subido bastante. Todas las skins me parecen fea de cojones. La USP corte, si acaso se salva. Es una caja fea, 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 fea. Y evidentemente como me he metido con ella no me va a dar nada. Gama 2. Aquí que teníamos. La caja es preciosa. La Glock con Madreja. La P90 Macabro también. Estamos haciendo un viaje al pasado, tío. Tío, cómo mola esto. Ya va. A ver qué tengo por aquí. CZ. O si estoy a poner la CZ. Gama. Qué mala caja. Uf. La M4A4 de Solite Space y da gracias, ¿no? Pero no es una caja nada bonita, tío. La gama. Uf, qué fea. Continuamos. Chroma 3. La Gántico de Fuego me encantó. Pero 150 la Primal Saber. Esta caja merece bastante. Estoy como entre 3 y 4 skins bonitas. Es una caja top. Las cosas como son. O sea, como está yendo la cosa. Vale. Operación Wildfire. La Fuel Injector vale una auténtica barbaridad de precio. O sea, si nos toca la Fuel Injector lo celebramos, pero como titanes colosales, ¿eh? Si nos toca el cuchillo me cago en la puta porque... Bueno, la nova está bien. Nova Hiper Bestia. Enfield State. Revolver. La Plano Jaótico. Sí, para contar. O sea, la verdad es que la de Revolver. Todos la queríamos por un motivo, Infield, porque salió el arma y esta fue la primera caja con ella. Vale. Sombría. La USP Kill Confirm. La Frente Brumoso. Y para de contar, ¿no? Porque la espiral dorada personalmente a mí no es que me encante. Venga, va. Dame cositas, dame cositas. Bueno. Moradita. Lo celebramos. Alfange. No son los mejores cuchillos de la historia, pero tiene la acuamarina, tiene la hiperbestia. Está bastante guay, la verdad. O sea, las rojas, que al fin y al cabo es lo top, es lo que más mola de esta caja. Vamos a ver... Oye, otra rosa. Venga. No sé por qué me está tocando y todo en el peor estado de la historia, pero bueno. Chroma 2. Evidentemente, cuchillazos. La caja en sí me parece una puta mierda, pero es que, por cierto, a destacar la hiperbestia. Si te toca un cuchillo, te puedes mega hinchar. Pero a nosotros nos toca MP7. Chroma, más de lo mismo. En su momento me flipaba la cárcel, me flipaba la héroe de guerra, pero poco más, ¿no? Bueno, la Dragon King también podríamos hablar de ella. Y decidme en los comentarios, como digo, cuál es vuestra caja favorita. Operación Vanguard. Ya aquí empieza lo gordo. Me parece una caja bastante fea, la verdad. La P-150 cárcel se salva. La P-2000 cuando salió en su momento, creo que todo el mundo coincide en que era bastante, bastante top. Pero poco que hablar. Bueno, este cuchillo es la polla. La Glock Water Elemental me parece la mejor arma, sin lugar a dudas. En su momento la M4-1S Tyres sí gustaba, pero yo creo que ahora hay mil veces mejores. Pero como digo, el cuchillo es lo importante. Este cazador, chicos y chicas, Vulcan, Caimán, esta caja, la Atomical A, era una caja que gustaba mucho. Sobre todo por la Vulcan, una de las sacas más caras de nuestro videojuego. Ay, la Tech-9, la Tech-9 esta, la llevé yo muchísimo tiempo, me flipa. Vale, Fenix, chicos y chicas. AVP Asimov, AK Redline, el Auscamaleón, como lo menciona alguien en comentarios. Os baneo. Venga, dame algo bonito, por favor. Una UMP. En fin. Caja de ofensiva hibernal que tenemos por aquí. A M4-4 Asimov, AVP Redline. M4-4 Asimov estaría bien. Creo que está bastante cara, así que por lo tanto, nos antiguamos para que me dé una Five-7. Vale, ahora si no me equivoco, toca Maletín de invierno de 2013. La de Selegal está mal una barbaridad. La de Selegal, la AWP también. ¿Por qué motivo? Porque esta colección solo tiene un arma roja. Por lo tanto, para hacer contratos caros es la que más interesa. Vale, dejarme ver un momento los datos para ver qué va después. Va, chicos y chicas, la Weapon Case 2. Ya estamos a punto de acabar. Estas son las cajas que son tremendamente caras, chicos y chicas. El tiburón, suero, sangre fría. De nuevo, conviene mucho que nos toquen skins de categoría rosa porque se utilizan para hacer contratos. Así que sería lo más interesante. Pero ya nos toca la M4-A1-S. ¿Operación Bravo ya? No puede ser, ¿no? Ay, que me he saltado la 3. Me he saltado la 3. Os pido disculpas, chicos y chicas. Caja de solo pistolas. Lo dicho, más de lo mismo. Categoría rosa es lo mejor. Si me toca la roja, me cago en la puta porque no vale nada de dinero. Nos toca. Aquí la CZ, la azul. Y aquí ya viene lo duro. Operación Bravo. Más de 40 euros en esta caja. Fire Serpent, como sabéis. Agua EP Grafito. La EP2000. Sería sensacional. Agua brillantes también. Joder, esto es mucho dinero, tío. Ay, no me va a tocar nada en la vida. Qué racha de mala suerte llevamos, chicos y chicas. Ay, me he saltado esto también. Bueno, me voy saltando. Lo mismo. La rosa, chicos y chicas. La rosa. Qué caras son todas estas, tío. Son muy caras. Muy, muy, muy caras. Y por último, chicos y chicas, nos tocaría el maletín este. Y ya sería la Weapon Case 1. Aquí ya destacar la Jaguar. La Deseliguelte de la Escarlata. Nos toca en Star Trek. Poquito más, poquito más. Nos toca la Negev. Y la primera caja en la historia del videojuego. Las moradas valen mucho dinero. La caja se nos sale, evidentemente. Con mucha azul. ¿Os imagináis? Y el cuchillo también sería una absoluta maravilla. Pero hoy no es el día, chicos y chicas. Hoy no es el día. Lo mejor que nos ha tocado es esta M4-1S de 30 euros. En una apertura de más de 300. ¡Ay, chicos! Algún día llegará el día en el que sonreamos. Pero tendremos que esperar de momento. Aún así, espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado del video. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!